Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la presentación del libro Hablemos de desigualdad sin acostumbrarnos a ella, coordinado por Karina Batiani y por Nicolás Arata que nos acompañan esta tarde y vamos a conversar con Gabriela Dicker y con Sandra Torlucci. Yo voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Queremos agradecer también muy especialmente a la editorial Siglo XXI con la que colaboramos en esta publicación y queremos comentarles que el libro se publica acá en Buenos Aires y también tendrá una edición mexicana, así que estamos todos muy contentos y lo vamos a volver a presentar en nuestra conferencia en Ciudad de México en pocas semanas en las islas de la UNAM. Así que bueno, empiezo por presentarlo. Bueno, Karina Batiani es la secretaria ejecutiva de CLACSO, doctora en Sociología de la Université de Versace-Saint-Quentin, maestría en Desarrollo Regional y Local de la Universidad Católica de Uruguay y licenciada en Sociología por la Universidad de la República. Profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en el área de Metodología de la Investigación y en el área de Relaciones Sociales de Género. Es integrante del Sistema Nacional de Investigación, coordinadora de la maestría en Sociología, autora de numerosas publicaciones en torno a las temáticas de género, políticas públicas, trabajo no renumerado y cuidados. Nicolás Arata es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación por FLAXO Argentina, licenciado en Ciencias de Educación por la UBA, doctor en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas, SINVESTAB México. Se formó en el equipo APEAL Argentina bajo la dirección de Adriana Puygros. Es docente de la UBA, de la UNIPE y de la Universidad Nacional de Río Negro, donde forma parte de las Cátedras de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana y Teorías de la Educación y Sistema Educativo Argentino. Es autor de libros, artículos y capítulos sobre historia de la educación argentina y latinoamericana. Y ahora vamos a presentar a nuestras dos comentadoras, que son un lujo que están hoy acá. Gabriela Dicker es rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA y doctor en Educación con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía por la Universidad del Valle, Colombia. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Valladolid, España y publicó más de dos decenas de trabajos sobre diversos aspectos de la educación, tanto individuales como en coautoría y largo currículum. Sandra Torlucci es rectora de la Universidad Nacional de las Artes, profesora en Letras por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, guionista, dramaturga y directora de teatro, docente investigadora especializada en teatro, enseña en la UNA, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Cine, entre otras instituciones. Fue secretaria académica de la Maestría en Administración Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y secretaria académica del Centro Cultural Ricardo Rojas. Le damos la bienvenida a todos ellos. Y le pasó la palabra a Karina Batiani. Gracias Fernanda y buenas tardes para todos, para todas. Es realmente un placer, estas son las cosas que dan placer, ¿verdad? Estar hoy en la presentación de este libro, aquí en el marco de la Feria del Libro, después de, bueno, dos años sin posibilidad de tener la feria. Y después de unos cuantos años sin que Claxo tuviera además su propio stand, estamos orgullosísimos y orgullosísimas del stand que tenemos. Invitamos a todos, a todas quienes no lo han visitado todavía, que lo hagan. Y hoy vamos a presentar este libro que fue un placer hacerlo, ¿verdad? Un placer, bueno, coordinar con Nicolás Arata y un placer haber dialogado con quienes sostuvimos los ocho diálogos, como decimos en el título, para inquietar al pensamiento progresista. Debo decir antes de pasarle la palabra a las comentaristas que quiero agradecer muy especialmente esta alianza entre Claxo y siglo XXI. Raquel, muchas gracias, y por supuesto a Carlos Díaz también, que este libro es una muestra de esa alianza que queremos seguir además fortaleciendo con siglo XXI. Bueno, hablemos de la desigualdad sin acostumbrarnos a ellas. Como dije, fue un placer que hoy continúa porque tenemos comentaristas de lujo, dos rectoras, nada más ni nada menos, y dos rectoras de universidades públicas. Gabriela, Sandra, muchas gracias. Queríamos que estuvieran presentes por ser rectoras y por ser rectoras de universidades públicas. Justamente la cuestión de género es una de las desigualdades, de las dimensiones de la desigualdad que abordamos en estos diálogos. Sabemos lo que cuesta estar en el lugar que están ustedes, así que más que bienvenidas y un privilegio que hoy nos acompañen en esta presentación. También quiero agradecer y mucho el trabajo de Fernanda Pampín, nuestra directora editorial, que se ha puesto al hombro, bueno, la realización de esta feria, la realización de todo el trabajo editorial en Claxo y también de lo que será nuestra Feria del Libro en México. Y Nicolás, que presidió a Fernanda en la dirección editorial de Claxo y que este están y esta presencia en la feria la empezamos a soñar juntos cuando él estaba al frente del área editorial, así que este es un sueño compartido entre muchos y muchas. ¿Qué nos orientó? Eso lo van a decir las comentaristas. Yo solo les voy a decir por qué este libro, por qué hoy presentamos este libro. Porque queríamos sostener una serie de conversaciones, de diálogos lo más desestructurados posible en torno a qué podemos hacer para evitar que la desigualdad se transforme en el destino ineludible de millones de personas. Y para tratar de encontrar herramientas, respuestas, construir alternativas de la manera que sabemos hacerlo en Claxo, que es de una forma colectiva. Siempre los resultados de nuestro trabajo muestran una tarea colectiva. Porque estamos convencidos, convencidas de que, bueno, de esta situación no se sale por sí solo, por sí sola, ni a nivel individual, ni a nivel de las distintas organizaciones sociales. Y por eso dialogamos con los tres públicos con los que trabajamos día a día en Claxo. Con el sector académico, al cual pertenecemos, con el sector de la política pública, y con el sector de los movimientos y organizaciones sociales, al cual también pertenecemos desde distintas facetas de nuestras vidas y nuestras militancias sociales. Aquí abordamos algunas dimensiones de las desigualdades, que ya Gabriela y Sandra dirán qué les pareció y cuál ha sido el abordaje. Pero decir que tenemos una materia pendiente y es el segundo tomo, o el segundo libro de Hablemos de Desigualdad, porque hay otras dimensiones que no están aquí y que quedaron pendientes en la agenda. Para concretarse este año, ojalá, en el segundo semestre, esa serie de diálogos. Fue realmente un privilegio y un placer, como dije al inicio, encarar este proyecto. Desde Claxo, en alianza con Siglo XXI y también con Oxfam, que nos apoyó para que el libro hoy sea una realidad. Pero no vinieron acá a escucharme a mí, sino a escuchar a las comentaristas, a las que entonces les voy a pasar el micrófono. Gabriela, si te parece. Bueno, muchas gracias, Karina. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, que siempre es una invitación a leer, la de presentar un libro. Y ha sido realmente una de mis lecturas interesantes de la última semana. Así que se los agradezco, Karina, Nicolás y a Claxo. Quiero empezar haciendo una alusión a esta escena de presentación del libro. Karina hizo alguna referencia recién a Sandra y a mí como rectoras, dos rectoras de universidades nacionales en la Argentina. Yo leo un gesto en esta invitación. Formamos parte, Sandra y yo, de apenas el 14% de las universidades conducidas por mujeres. En la Argentina, sobre 56 universidades nacionales, solo 8 están conducidas por mujeres. De manera que hay que hacer un gran esfuerzo para juntar dos en la misma mesa. Hay que encontrarnos por ahí dispersas. Y creo que este es un esfuerzo, y se los quiero agradecer especialmente, de poner en escena, por un lado, una de las tantas dimensiones de la desigualdad que este libro aborda, por supuesto. Y por otro lado, también creo que es el gesto de poner en escena qué se hace cuando la desigualdad se desnaturaliza. Y se hacen cosas como estas. Así que les agradezco el gesto político. Bueno, estamos en esta feria del libro en la que se está celebrando, entre otras cosas, el centenario del nacimiento de José Saramago. Y quería entonces empezar con unas palabras que decía Saramago, que me empezaron a resonar desde que empecé a leer el libro. Recordarán cuando Saramago decía, no es que sea pesimista, es que el mundo es pésimo. Y también decía Saramago, los pesimistas son los únicos interesados en cambiar el mundo, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Entonces pensaba que aunque Karina y Nicolás en la presentación del libro dicen textualmente, este libro no busca documentar el pesimismo, yo definiría este libro retomando estos dos sentidos que propone Saramago como un libro pesimista. Y creo que es un libro pesimista en el primer sentido porque mira de frente el problema de la desigualdad, la brutalidad y la profundidad de las desigualdades que atraviesan América Latina y lo hace sin ambigüedades, sin amortiguar el golpe. Se lee a lo largo de las páginas algunas descripciones y algunas sentencias que realmente describen lo pésimo que es el mundo. Pienso con respecto a la violencia patriarcal en Rita Segato diciendo, no hemos tenido ninguna victoria, ni siquiera hemos logrado amesetar la violencia patriarcal, en las compañeras de las tesis que decían quienes tienen el poder tienen todos los poderes. Bueno, prácticamente todas las intervenciones que recogen aquí del diálogo con Enrique Leff, en las que dice, entre otras cosas, estamos ante un acontecimiento histórico de alteración del metabolismo de la vida a escala planetaria cuando aborda la dimensión ambiental de la desigualdad. En este libro es una cuestión con visos catastróficos, dice Leff, una alarma que llama a acudir al rescate. Geoconda Herrera, en la conversación sobre migraciones, dice no solo que viene creciendo el discurso xenófobo en América Latina, sino que la xenofobia da votos, lo cual también configura una catástrofe y muestra lo pésimo que es el mundo. Adriana Puygros habla de una escuela invadida por las corporaciones. Marcio Pochman habla del fracaso de la experiencia política en las instituciones democráticas. Quiero decir, a lo largo de estas conversaciones hay descripciones muy contundentes que no tienen temor de mirar de frente el problema de la desigualdad y ese es uno de los sentidos, en todo caso, del pesimismo, aceptar que el mundo es pésimo. Pero también el libro recoge el otro sentido que propone Saramago y es esta idea de que los pesimistas son los únicos interesados en cambiar el mundo y está claro que lo que proponen acá, tanto Karina como Nicolás, es a partir de esa caracterización cruda de las desigualdades, abrir, dicen, los caminos posibles para prácticas transformadoras. De modo que es un libro sobre lo pésimo que es el mundo que recoge conversaciones entre pesimistas que lo quieren cambiar. Y este camino de transformación elige una vía que es la vía de la conversación, es un libro de conversaciones, es un libro de diálogos, como anuncia su título. Y aunque Karina y Nicolás formulan las preguntas que van hilando estas conversaciones, no es un libro de entrevistas, no se lee como un libro de entrevistas, se lee más bien como una conversación que de alguna manera mantiene una continuidad en las preguntas de Karina y de Nicolás, y funciona a la vez como una invitación a participar de la conversación. Uno va leyendo y le dan ganas de meterse y argumentar en esos diálogos que van creando. Y en este sentido hay otro gesto en la propia producción de este libro, en el modo en que ha sido editado, en su estética, y es un gesto que de alguna manera reafirma la convicción de que no hay salida posible si no ampliamos la conversación acerca de las desigualdades. No se nos escapa a nadie que el título está formulado en el modo imperativo, hablemos de desigualdad, el mensaje es no queda otra, no hay alternativa, hablemos de desigualdad, y pone a conversar en pie de igualdad, como dicen ustedes, a referentes efectivamente de movimientos sociales, de las políticas públicas, de la academia, pone a conversar a personas de distintas generaciones, intelectuales de largas trayectorias y jóvenes militantes que forman parte de movimientos sociales, investigadores e investigadoras de distintas disciplinas y de distintos países, son quienes conversan a lo largo de este libro, que entonces es un libro que recoge también un diálogo de muchas diferencias, donde resuenan muchas diferencias, y que busca algo así como la lengua común de la igualdad, para hablar de la igualdad, necesitamos una lengua común que a la vez sea capaz de recoger la diversidad, la multiplicidad, la diferencia, y en ese sentido yo diría que la lengua de la igualdad no puede ser de otro modo que políglota, entonces hay acá muchos registros de muchas lenguas. Interpreto entonces el conjunto de este libro como un esfuerzo por construir una agenda, por construir una agenda, un programa intelectual y político que en todo caso se propone orientar, entiendo que desde Claxo como gran plataforma, pero no solo, el pensamiento y las luchas políticas de los próximos años. Y voy nada más a enumerar lo que para mí son las principales notas de esto que traté de leer como una gran agenda. En primer lugar es una agenda escrita sobre los diarios de la pandemia, parece escrita sobre impresa en los diarios de la pandemia, la pandemia sobrevuela todos los diálogos en varios sentidos, en primer lugar aparece la pandemia visibilizando dinámicas sociales y problemáticas sociales previas a la pandemia, como es el caso de las migraciones, la cuestión de los cuidados, la cuestión de la educación, la cuestión del ambiente. La pandemia también aparece motorizando, configurando problemáticas sociales nuevas, en el caso de la educación, las referencias a los avances en la mercantilización, especialmente de productos digitales que se aceleró durante los años de la pandemia, en el caso migratorio, la militarización en el control de las fronteras, especialmente dentro de América Latina, que ahora será un proceso que habrá que empezar a desarmar. Durante la pandemia se trastocó la relación instituida entre lo público y lo privado, la vida pública y la vida privada, que también hoy ofrece nuevos problemas para la recomposición de lo público y del modo de habitar lo público, entre otros fenómenos que aparecen como problemáticas nuevas durante la pandemia. También en esta suerte de agenda la pandemia aparece agravando problemas muy conocidos, especialmente en general el problema de la desigualdad, como dice Boaventura aquí en este diálogo, siempre que hay crisis y se profundizan las desigualdades. Y también aparece en alguno de los diálogos la pandemia como una oportunidad para pensar algunas cosas. Aparece lo que la pandemia permite pensar, mueve a pensar. Me gusta en el diálogo entre Bomaro y Darío Zeta esta idea de que la pandemia en el desquicio que generó, el desquicio del tiempo, en ese tiempo desquiciado que ellos describen, abre una ventana de oportunidad para dar algunos debates que antes no eran posibles o eran de menor intensidad. O esta idea de que la pandemia nos obligó a movernos de lugar, reveló, como dice Pochman, la existencia de un nuevo régimen climático y que esto tiene un impacto en América Latina. Habla de la existencia de un nuevo régimen climático en el que el problema sanitario es central y va a subvertir probablemente la trayectoria de la globalización o las formas de ordenar las cadenas globales de valor. En conclusión, yo diría que la agenda para pensar las desigualdades en América Latina a partir de 2022 no puede dejar afuera los efectos, no puede hacer abstracción del acontecimiento de la pandemia que atravesó a la humanidad en los últimos dos años. Esa creo que es una primera certeza que nos trae este libro. La otra nota que caracteriza esta agenda, diría yo, es la radicalidad del programa intelectual y político que propone frente a la brutalidad y la profundidad del fenómeno de la desigualdad que se describe acá. La agenda no puede sino ser radical. Y aparece la idea de que hay que repensar todo de nuevo. Repensar por completo, dice Rockwell cuando habla de la escuela. Hay distintas alusiones a la necesidad de ser políticamente creativos, de encontrar nuevas imaginaciones políticas para pensar todo otra vez. Y la idea misma de Enrique Leff de que es necesario para abordar la crisis ambiental, construir una nueva racionalidad directamente, creo que muestra el tamaño de la empresa intelectual y política que esta agenda propondría. Una tercera nota que me parece atraviesa esta agenda y que atraviesa todos los diálogos es la idea de que hay que pensar al mismo tiempo las distintas dimensiones de la desigualdad. Si bien esta es una idea en la que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, la idea de que la desigualdad es un fenómeno multivariado, multidimensional, etcétera, acá aparece como un imperativo, una insistencia en abordar todas las dimensiones a la vez. La idea de que la lucha contra la desigualdad en todas sus dimensiones es la misma lucha y aparecen también las tensiones, que en todo caso después derivará en una propuesta que les voy a hacer, entre los distintos capítulos del libro acerca de si alguna de las dimensiones de la desigualdad sobredetermina a las otras. Pero acá podríamos recorrer todos los capítulos encontrando esta idea en Buaventura, por supuesto, la ya conocida idea de que hay una trama común entre colonialismo patriarcado y neoliberalismo. En el caso de Rita Segato, la idea de que el orden patriarcal es el fundante de todas las desigualdades y de todas las otras formas de ejercicio del poder y extracción de plusvalor. La idea que trae Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima, cuando dice el problema ambiental no es solo un problema climático, es un problema atravesado por la problemática de clase y dice también tiene un componente de género, también tiene un componente étnico. Me impacta mucho este dato de que el 1% de la población más rica emite el doble de dióxido de carbono que la mitad de la población más pobre del mundo aparece también en relación con la cuestión ambiental, la idea de avanzar hacia un modelo de sustentabilidad ecológica, cosa que no puede hacerse en simultáneo con la sustentabilidad de la reproducción ampliada del capital, es una u otra, con lo cual la lucha es una lucha completa en torno de las formas actuales de la dominación capitalista. Aparece también cuando se aborda el tema de la migración, esta multidimensionalidad y la necesidad de pensar al mismo tiempo qué pasa con los jóvenes, con las mujeres, migrantes racializadas, pobres, etcétera. La convicción en el caso de la migración de que no se puede mirar el problema sin un enfoque de género y sin un enfoque sobre el problema de la racialización nos vuelve a reintegrar ese objeto. Insisto en que no es una novedad hablar de la multidimensionalidad del problema de la desigualdad, lo que me parece que nos pone en un desafío es cómo se abordan simultáneamente y cómo se ponen en una trama, no solo intelectual, sino en términos de las luchas políticas al mismo tiempo. También aparece, por supuesto, en relación con la dimensión de cuidados, que también comprende un capítulo de este libro. Karina misma dice, una política de cuidado es intersectorial desde el vamos, no podría pensarse de otro modo y es necesario, por lo tanto, trabajar siempre en conjunto género, raza, clase, las distintas intersecciones de la desigualdad. También lo dice Gabriel Bomaro en el capítulo sobre la juventud, Pablo, perdón, en el capítulo sobre la juventud, en definitiva, la idea de multidimensionalidad y de interseccionalidad, este concepto y esta herramienta que proviene del campo de los estudios y las luchas de género, me parece que atraviesa esta agenda, o sea, los temas de esta agenda, lo que esta agenda nos convoca a discutir. Seguía pensando en la idea de una agenda y también me parece que estos diálogos nos dicen quiénes tienen cita en esta agenda, ¿no? A quiénes se les da cita en esta agenda o, lo voy a decir de otro modo, quiénes aparecen acá como protagonistas emergentes de la lucha contemporánea en relación con el fenómeno de la desigualdad. Y acá aparece, por un lado, la dimensión colectiva de estos actores, actrices de estas luchas, la alusión a la comunidad, a la colectividad, a la constitución de tramas, etcétera, pero también un énfasis en los distintos diálogos en la centralidad de los movimientos juveniles y el proceso actual de politización de los movimientos juveniles en torno de algunas consignas vinculadas con las desigualdades de género ambientales, migratorias, etcétera, y la visibilización de sectores subordinados y que son probablemente los sectores más afectados por el fenómeno de la desigualdad como protagonistas de esta agenda intelectual y política de lucha contra las desigualdades, como los sectores indígenas, campesinos, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que aparecen aquí como militancias emergentes, docentes, estudiantes, etcétera. Me gusta mucho algo que también dice Lev, que ya no es un problema, en su caso, la lucha ambiental, pero lo podríamos pensar en relación con el problema de la desigualdad, ya no es un problema de mentes lúcidas o de tomadores de decisiones. No, es un problema que la humanidad tiene que tomar como propio. La otra cosa que pensaba, y con esto voy terminando, es cuál es el lugar de la cita que nos propone esta agenda, cuál es el locus de estas luchas, dónde parece que nos tenemos que dar cita. Y acá aparecen, creo yo, algunas novedades interesantes para pensar lo que viene, los espacios digitales como un locus fundamental para el armado de esas tramas colectivas en la lucha contra las desigualdades. El espacio público, las calles y los modos en que ocupan las calles, las militancias emergentes, por ejemplo, las mujeres. Buaventura también dice, las luchas ya no se dan en las instituciones, se dan en las calles. Las políticas públicas y el Estado también aparece acá como un lugar de localización de estas luchas y también aparecen sus límites en relación con distintos temas, migración, cuidados, educación, aparecen los límites de leyes muy progresistas aprobadas en algunos de nuestros países, que sin embargo no logran tener los efectos esperados. Y por supuesto la academia o lo que podríamos llamar los territorios teóricos también son un lugar al que esta agenda nos convoca a darnos cita. ¿Con qué estrategias? Estrategias articuladas. Esto aparece también, creo, recorriendo todo el libro. Y con formatos diferentes a los tradicionales. Es muy interesante acá el aporte de las compañeras del colectivo Las Tesis en relación con esa búsqueda que tienen de una estrategia de lucha política que llegue más popular, que se vuelva más amplia. Una lucha, dicen ellas, que se localiza en los propios cuerpos, en las performance, en performance artísticas, en lo que ellas llaman el collage, como una estructura horizontal, sin jerarquías, etcétera, para organizar nuevos discursos y nuevos horizontes. Para terminar, Karina y Nicolás, y lo acaba de reafirmar recién Karina, nos prometen una segunda parte. Nos dicen, este primer libro aborda, es un mapa todavía incompleto de las dimensiones de la desigualdad. El libro aborda la migración, la educación, el género, el ambiente, los cuidados, la juventud y la democracia. Y habrá muchos más diálogos por leer y por venir. Creo que estos diálogos, en todo caso, o lo que les propongo, como quizá para incluir en el próximo libro o quizá para otros, tienen que poder empezar a darse entre aquellos que están mirando en particular un sector, un campo de existencia o una dimensión de la desigualdad. Me quedé con ganas de imaginar, o quedé imaginando en realidad, el diálogo entre Guaventura y Rita Segato, por ejemplo, cuando Guaventura dice, hay algunas feministas que creen que el orden patriarcal es el origen de todas las desigualdades y por lo tanto la lucha antipatriarcal es la lucha principal y primera. Y es exactamente lo que dice Rita Segato en la página siguiente. Entonces, me quedé pensando cómo sería ese diálogo o cómo sería el diálogo entre las compañeras que trabajaron y que trabajan en los temas de cuidado y quienes trabajan en los temas educativos, que también colocan ahí una tensión entre el concepto de cuidado y el de educación, o un diálogo entre los ambientalistas y los analistas políticos que trabajan en democracias en América Latina. Bueno, esperamos mucho de ustedes, muchos más libros, muchos más diálogos, así que les agradezco la lectura. Gracias. Bueno, hola. Reforzar antes que empiece esta cuestión de que somos dos rectoras y el esfuerzo que hizo Claxo para juntar dos rectoras al mismo momento, en el mismo momento y en el mismo lugar, y decir que además una de ellas es de una universidad de artes, que es como un gesto disruptivo por parte de Claxo. Yo me siento siempre muy agradecida y espero colaborar con esa disrupción que plantean. Para continuar, y porque no puedo evitar dialogar con Gaby, estás pidiendo una heterotopía de libro, o sea, estás pidiendo un libro de diálogos, y está buenísimo eso, de diálogos un poco imposibles. Y yo creo que eso sería lo primero de lo que a mí me gustaría hablar, de lo imposible, de lo supuestamente imposible. En realidad iba a hablar de otra cosa, pero como Gaby dijo eso, ya ahora, quiero implicar lo imposible en esto. ¿Por qué en la contratapa? Porque a mí me gusta empezar a hablar los libros desde la tapa y la contratapa. Y ahí felicito a Claxo y a Siglo XXI porque me parece que la tapa dice en todos sus lenguajes, digamos, cómo quiere trabajar en el libro. La idea del diálogo está no solo en el imperativo que decía Gaby en el plural, está en las viñetas, está en el subtítulo, en un segundo subtítulo que dice ocho diálogos para inquietar al pensamiento progresista. Y ahí es donde a mí me gustaría decir que hay que hacer que el pensamiento progresista, en lugar de ser progresista a la manera hegemónica, sea progresista a la manera de pensar lo imposible. Y tal vez recuperar ciertas viejas luchas respecto del progresismo que tienen que ver con el pensamiento de imaginar otro mundo posible. Un mundo que no se imagina hoy exactamente como posible, sino que todo lo contrario. Y en ese sentido el pesimismo está bueno porque justamente describir, describir, y como decía Gaby, es fundamental, si no seríamos algo estúpidos y estúpidas y estúpides, revisar cómo funciona nuestro mundo y cuáles son los orígenes de esa desigualdad. Pero también necesitamos pensar cómo esas desigualdades se pueden transformar en otra cosa y eso implica otra lógica, implica otra forma de pensar y otra forma de producir los conocimientos. Por eso celebro que me inviten, porque me parece que a la intelectualidad mucho tiempo le faltó imaginación, le faltó arte, artes. ¿Qué es lo que en este libro aparece? Por ejemplo, con las tesis. Y yo en eso tengo que decir que admiro a Rita y la admiro también por estar dialogando siempre con esos movimientos que no solo son populares y calljeros y militantes, sino que además tienen incorporado en su lenguaje y en su expresión y en su pensamiento lo performático. Me recordaron esos diálogos que Rita recoge y que ustedes proponen con las tesis y los de las tesis mismas a las performance de las Madres de Plaza de Mayo. Me recordaron esa capacidad de mostrar lo que el lenguaje no alcanza nunca a mostrar y la racionalidad no alcanza nunca a mostrar. Primero tuvo que aparecer, tuvieron que aparecer los cuerpos, tuvo que aparecer la caminata, porque en realidad son las reacciones inmediatas y espontáneas ante la crisis, ante lo que decía Gaby, que en este caso es la pandemia y que es lo que disparó de alguna manera muchos de estos diálogos, por no decir todos estos diálogos. Pablo dice en un momento que amplifica. A mí me gusta mucho la idea de amplificar porque también es perceptiva, tiene que ver con que son condiciones, lo dice Darío también, lo van diciendo todos, que son condiciones que preexistían, que no aparecen con la pandemia. La pandemia las hace visibles, las pone en escena. Son entonces los momentos en los que se producen los acontecimientos, me parece a mí. Yo pienso en los acontecimientos como donde aparece la imaginación y la posibilidad de un discurso o de una acción diferentes. Y yo creo que acá, en este libro, está latente el pensamiento de analizar, de, sí, las crisis y los desastres y todos los diálogos van manifestando en ese análisis, las crisis y los desastres, que ahora también yo los anoté, las crisis y los desastres. Pero también hay una propuesta, en cada uno de los diálogos hay una propuesta de cómo trabajar de alguna manera con esas crisis y con esas condiciones, digamos, que generan la desigualdad. Voy a ir un poquito a lo que había notado, porque si no voy a empezar a hablar de lo que decía, lo que escuché, lo que decía Karina, lo que decía Nico. Bueno, lo de la etapa es eso, lo quiero decir porque en realidad es lo primero que quería señalar. La reflexión coral del libro, ¿no? La cuestión de lo que Bastín llamaba polifonía, en la enunciación, que conjuga multiplicidad de voces. En realidad, todas esas voces aquí son voces que, como Gaby decía, están incorporadas en la misma dimensión. No tienen jerarquías. Y esa es una primera cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Los diálogos sin importancia jerárquica. Que lo van diciendo todos en los artículos, ¿no? Bueno, no hay que jerarquizar la lucha, no hay que decir cuál es primera, cuál es segunda o cuál es tercera, porque todas son importantes, todas son necesarias. En todo caso, habrá situaciones que hagan prevalecer la urgencia, pero de ninguna manera, dice Boa eso, la jerarquía. Las luchas son todas igualmente imprescindibles. Y esta polifonía muestra una capacidad de trabajar cooperativamente, colectivamente, que para mí es la única forma de combatir la competencia del capitalismo y el neoliberalismo. Y eso, entonces, nos obliga a pensar en los puntos en común que hay, tanto en las lecturas como en las soluciones o posibles salidas o formas de lucha. Todos son aristas de lo mismo, en realidad, ¿no? Como hacer un mundo mejor, un mundo posible, un mundo donde el buen vivir sea la igualdad, justamente, la condición de igualdad. Entonces, Claxo, y eso me parecía importante, como el libro de Claxo y el planteo de Karina y de Nico en la forma de abordar estos diálogos, representa ese espacio de conversación pública, esa dinámica de cooperación cooperativa, donde participan, bueno, lo decía Gaby, pero lo tengo que repetir, movimientos sociales, intelectuales, académicos y funcionarios públicos, gubernamentales, añadiría pensamiento artístico y otras formas de producción de conocimientos, que a mí me impactan y creo que necesito llamar la atención sobre ellas, que Claxo llama la atención y Boa siempre llama la atención, ¿no? En esa cuestión de no restringir el pensamiento a la racionalidad. Eso me parece que deshumaniza el pensamiento. Y es uno de los rasgos que yo pude encontrar en cada uno de estos diálogos, ¿no? Cómo el pensamiento está humanizado. Esa es otra cuestión que me parece muy importante. En el libro, para mí, se resalta todo el tiempo, bueno, ya lo dijo Gaby, lo repito, la interseccionalidad y la conciencia de que no hay que separar ni jerarquizar las desigualdades en prioritarias. Y por eso, para mí, yo leí tres dimensiones que se cruzan y que interseccionan todas las desigualdades. Pero no porque lo diga Boa solo, porque Boa lo dice y siempre lo dice. No es la primera vez que lo dice. Las tres dimensiones del patriarcado, del colonialismo y del neoliberalismo aparecen en todos los diálogos. No dicho así, como lo dice Boa, ¿no? Pero aparecen en todos los diálogos. Y si bien Rita señala que el patriarcado es el origen, yo coincido con Rita, de todas maneras, pienso que hoy son las tres patas juntas las que hacen posible todas estas dimensiones de la desigualdad. y yo quisiera decir por qué yo coincido con Rita. Y ella lo dice, me parece que lo explica, y lo explica como muy claramente. Rita dice que el problema es la lógica binaria, es lo binario, el pensamiento de lo binario. En realidad, el pensamiento de lo patriarcal, el del colonialismo y el neoliberalismo, básicamente se establecen sobre las bases de una lógica binaria donde el universal positivo, lo dice así, yo pienso eso exactamente, me sentí recontraidentificada con Rita, pero entendí algunas cosas más en el diálogo que leí ahora. Que el universal positivo, que es el uno, en nuestro imaginario es masculino, es europeo, blanco, alto y rubio, y además es de una clase social determinada, y además es heterosexual cis. Y bueno, heterosexual. Entonces, todo lo otro, todo el universal negativo, es la diferencia, y la diferencia durante mucho tiempo se trabajó como necesariamente desigual. Entonces, todo lo que no entra dentro de la categoría del universal positivo, que es bueno y es lo igual, entra dentro del universal negativo, que es lo malo, y por lo tanto lo desigual. Es casi de jardín de infantes, ni de jardín de infantes, de la casa familiar, esta lógica que incorporamos con el habla, que incorporamos al aprender a hablar. Con lo cual, todo el tiempo lo que tenemos que hacer es deconstruirnos. Lo dicen varios, utilizan la palabra deconstrucción en varios momentos, los diferentes diálogos. Entonces, esta lógica binaria en realidad genera algunas perversiones y contradicciones, algunas no, muchísimas, todas, porque cada una de las proposiciones que se generan tiene por lo menos una contradicción. Pero hay una que es fácil, que le resulta fácil al poder hegemónico hacer pasar de un lado al otro, del eje del bien y del eje del mal, del universal positivo, a los particulares negativos rápidamente, a quien se aparte de lo que el poder diga. En realidad es eso, es tan complejo el universal positivo, que cualquiera que hable de lo particular queda del lado de la desigualdad y queda del lado del castigo, básicamente. Es una especie de castigo ser diferente. Y en la diferencia aparece, para mí, en esta lógica binaria, la razón de la desigualdad. Esto que dice Rita, que lo dice como en un párrafo 2, para mí es muy largo y muy complejo. Y en realidad yo entiendo que es la raíz del problema. La raíz del problema, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a deconstruir nuestra propia forma de pensar y nuestra propia forma de conversar. Y por lo tanto salirnos inclusive de la palabra, tal como nosotros la conocemos, como nosotras las conocemos. Entonces, por eso lo performático que ella recoge de las tesis, es un aspecto shockeante de alguna manera. Toma ese video del violador eres tú, que son cuatro palabras, dice, y un dedo que apunta a la cámara. O sea, invierte el universal. Dice, el violador eres el universal positivo. Todos. Y la violencia es como otro nombre del patriarcado, dice. Ahora, no es por la cuestión de género solamente que dice esto. Es en la cuestión de género donde ella recoge esta cuestión de lo binario. Pero lo binario se puede trabajar igual en todas las otras dimensiones, de clase, de raza, o cualquier otra del comportamiento moral o de comportamiento estético o de comportamiento ético. Digamos, es clasificatoria. Y al ser clasificatoria, jerarquiza. Y al jerarquizar, trata de manera diferente. Y trata de manera diferente de manera injusta, por supuesto, porque el que decide cuál es el universal positivo, decía Luis Carol, hay muchas... Las palabras significan muchas cosas, la cuestión está en saber quién es el amo, ¿no? Lo que dice, o Boa dice, el que domina, domina. Bueno, básicamente es esa cuestión del poder, del poder que clasifica y que después de clasificar justifica la discriminación. Justifica la discriminación en esa, para mí, tautología de la perversión que lleva 25 siglos y que culpa, básicamente, que es lo que decía Rita, a las subjetividades de la condición universal inventada por el poder. Eso me parece que es la base que Rita, para mí, nos ofrece en su texto. Después, Boa, para mí, está hablando más del presente, o sea, está hablando del presente, de cómo se continúan diferentes dimensiones, desde la colonia hasta ahora, digamos, del capitalismo hasta ahora, cómo se fueron desarrollando paralelamente al mismo tiempo y como herramientas complementarias para generar desigualdad, para clasificar y para oprimir, ¿no? O para generar determinados privilegios, en realidad. Hay varios diálogos. No quiero hablar solamente de lo primero que me generó mucha fascinación. Lo digo así, pero nada más que porque tal vez encontré ahí algunas posibilidades. Por ejemplo, no puedo dejar de decir que Boa plantea lo de la lucha en las calles, que lo decía Gaby también. Plantea que las instituciones, dice, no es en las instituciones, es en las calles, pero no podemos prescindir de las instituciones, dice. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que haya, digamos, un funcionamiento institucional y al mismo tiempo una lucha callejera? Ahora, ¿cómo se hace? Esa es una pregunta que yo le haría a Boa, si tuviera la suerte de, por ahí en junio lo encuentro, ya alguna vez le pregunté algunas cosas, pero esa se la preguntaría. ¿Cómo imagina él la posibilidad de una lucha callejera que necesita de las instituciones? Al mismo tiempo que tiene que estar diciéndole, por acá sí, por acá no, quiero esto, necesitamos esto, otro. Porque es cierto que las instituciones de repente son necias, no ven nada, no pueden, incluso a pesar de que las personas quieran, las personas que están en esas instituciones quieran modificar las instituciones, son tan fuertes y tan pesadas, tan superestructuralmente complejas, yo pienso más literariamente siempre, como en el proceso. Es más el aparato institucional que las personas que llegan y las quieren modificar, entonces siempre, aunque el gobierno sea un gobierno popular y aunque el gobierno sea un gobierno progresista, va a necesitar que estemos en las calles un montón, incluso yo misma estoy a veces en el gobierno de otras en las calles, porque básicamente me parece necesario ser versátil en esos roles, porque por momentos la cuestión institucional es ciega, te lleva a ciertas rutinas o a ciertas reiteraciones que son complejas porque naturalizan, porque naturalizan completamente, que es otra cosa que quería decir del título, sin acostumbrarnos a ella, porque la naturalización en realidad es otra forma, digamos, de negar, de negación. Bueno, entonces a mí me parece que, igual yo entendí, Gaby, que lo que dice Boa en realidad se refiere a determinados aspectos de un feminismo radical, que si bien Rita tiene algunos aspectos de ese feminismo radical, no todos los aspectos del feminismo radical, entonces a mí me parece que hay que analizar también cómo a su vez estas minorías, que lo dice Rita, tienen que empezar a pensarse, no como minorías, porque ser una minoría en realidad transforma la lucha en una especie de desvalorización del problema general, del binarismo general. Entonces eso me pareció fundamental en ese diálogo que yo traté de trazar, que Gaby también hacía, entre lo que dice Boa y lo que dice Rita, por ejemplo, ¿no? Después a mí me llamó la atención, me llamaron mucho la atención varias cuestiones. Las cuestiones del desastre ambiental, así llamado, ¿no? Así lo llama Enrique Leff. Me encanta también a mí que estén los jóvenes por el clima junto con Enrique Leff, me parece que le da, que cuando aparecen estos movimientos y estas militancias a charlar con intelectuales o con, no sé, gobiernos, etc., le abren un poco la perspectiva y eso que decía Gaby es fundamental, o sea, sin abrir esa perspectiva siempre estamos en círculo hablando de lo mismo. A mí me parece que esa crisis civilizatoria que señala Enrique hace un llamado a la humanidad respecto de la vida, o sea, hace un llamado de lo primario, no hace un llamado de racionalidad, de pensamiento o de análisis, y si no hace un llamado, bueno, no hay mucho que pensar, no tenemos tiempo, no podemos pensar más, o sea, hay que cortar el rollo del pensamiento. Que Darío en el diálogo con Pablo y con ustedes señala esa cuestión de un pensamiento que empieza y que es más interesante, lo dice al principio de la pandemia, ¿no? Al principio de la pandemia fue más interesante porque empezaron a aparecer algunas cuestiones del pensamiento que llamaron la atención porque hicieron ver cosas que estaban negadas. Entonces, a mí me parece que también señala Enrique la cuestión del capital, como dice, habla de la ontología que genera el capital, de la cuestión ontológica que se genera cuando se habla del capital, y que en realidad en ese sentido digo que se parece y también Enrique se asemeja la idea que tiene el capital a la que tiene de Boa o a la que tiene Rita, o sea, en definitiva van hablando de diferente manera, pero de lo mismo, siempre son esas tres grandes patas, digamos, las que generan la desigualdad, ¿no? En este caso, básicamente el capitalismo, pero también obviamente trabaja otras dimensiones de la desigualdad. Yoconda y Camila hablan de las migraciones de una manera que también genera una lectura interseccional, también va marcando cómo esas migraciones locales trabajan a su vez con personas que tienen alguna cuestión particular extra como las trabajadoras sexuales y otras características de clase o con cuestiones de desigualdad radical, que al ser poblaciones migrantes obviamente suman una desigualdad tras otra, tras otra, tras otra, y terminan siendo radicales esas desigualdades. Bueno, Puyro y Elsie, lo voy a hacer corto porque me dicen que cierre y entonces cierro. Nos echan de la sala. Puso en evidencia que la pandemia puso en evidencia, dice Adriana, las cuestiones de la vida real que la escuela no había asumido. Me quedo con esa frase, les dejo esa frase. Y bueno, y Elsie también la distancia tremenda entre el discurso y los debates políticos, para volver a la idea de que la palabra está en un punto agotada. Si el diálogo no se abre, es un problema. Bueno, Karina y Nadia trabajan el término de cuidado, que como decía Gaby, es muy importante y que además ahora en Argentina estamos como mirando el tema de cuidado y gracias también a la militancia feminista se está presentando un proyecto de ley, de un sistema. Así que tomaremos, supongo que la experiencia en Uruguay ha tenido que ver con el imaginario de la construcción de este proyecto. Así que tendremos en cuenta todo lo que Karina nos cuente y sabe, a pesar del momento malo que está pasando, que señala que está pasando en Uruguay. Y bueno, tal vez me queda cerrar con una idea que trabajan al final del texto y que cita García Linera, que dijo que el giro progresista no se iba a parecer a la revolución cubana con la toma del poder y una aspiración de irreversibilidad sino más bien a las olas del mar sobre la playa que entran y salen. Y a mí me parece que en ese entrar y salir está esa dimensión del acontecimiento. Como verán, yo no soy optimista, pero tampoco me quedo en la dimensión catastrófica. O sea, creo que hay una cuestión que tiene que cruzar y que es básicamente esa imaginación y ese aprovechamiento del acontecimiento que siempre está ahí porque siempre en el mundo hubo algunas olas que vienen, que llegan y que por supuesto sabemos que algún día se van a ir, pero que esperamos que vuelvan más rápido a nuestras playas. Así que bueno, les agradezco mucho y podría seguir conversando, pero en otro lugar. Bueno, como yo sabía que el tiempo en televisión es tirano, me lo traje escrito y en la feria también y que se armó la conversación, me las traje escritas las palabras de agradecimiento que escribimos con Karina. En primer lugar, contar que este libro fue pensado en plena pandemia, en el auge del Zoom como alternativa para la comunicación en tiempos de aislamiento. una modalidad que obviamente nos permitió todo tipo de intercambios que no imaginábamos hasta entonces, pero que también y sobre todo nos hizo redescubrir la importancia de la presencialidad de esto, de estar acá de nuevo juntos y juntas en esta feria, nuevamente como factor determinante para la vida y para la vitalidad de las redes, de los colectivos, de los movimientos de los que todos, todas, todes formamos parte. Nosotros en Claxo, nosotras en Claxo decimos que buscamos hacer libros para interpretar el mundo porque queremos hacer libros para transformarlo, ¿no? Y desde ahí me banco la idea de ser un pesimista, ¿no? Pero con horizonte. Gramsci decía, y hay algo, lo terminé de entender en esta presentación, hay algo de esa idea gramsciana, ¿no? De que toda revolución está precedida por una gran conversación, ¿no? A lo que creo que este libro trata de aportar, ¿no? A esa gran conversación que aspira a una revolución, si quieren pensar bajo esa forma, la idea de una transformación que es cada vez más absolutamente necesaria. De las muchas formas de pensar un libro colaborativo, la mejor, a falta de esa posibilidad del encuentro cuerpo a cuerpo, que la pandemia no nos permitía, fue convocar a un conjunto de colegas, de compañeres, de intelectuales que estimamos, sobre todo eso, que estimamos mucho, a construir un libro basado en diálogos. La respuesta a esa invitación está ahí, está para que la lean. Durante nueve meses estará el libro físico y luego, como es fundamento en Claxo, lo liberaremos, lo pondremos en acceso abierto para que siga circulando, ¿no? Y ahí creo que, o creemos que, se habla de la desigualdad desde un saber dialógico, que es mucho más que una conversación. El saber dialógico, lo que el saber dialógico produce es mucho más que una conversación, ¿no? Que es una forma de comprender el mundo desde la reciprocidad que permite el intercambio con otras y con otros. Es poder abrirse, o la capacidad de poder abrirse a miradas que no son las propias, es poder dejarse también interpelar por ideas que no son las propias. Lo que marca, creo, el tono de un buen diálogo es que uno termina ese diálogo con algunas lamparitas que tenía encendidas apagadas y con otras que tenía apagadas encendidas. Es decir, que termina pensando de maneras diferentes sobre los temas que nos obsesionan. Entonces, ahí decir, ya por supuesto perdí el eje de donde tenía que estar, pero ahí vuelvo, ahí vuelvo. Ahí decir también, se habló recién de las instituciones. Nosotros tenemos la posibilidad, la dicha, la fortuna de estar en una institución que posibilita mucho más de lo que impide, que es Claxo, ¿no? Y que no es un mérito de alguien en particular, es la característica de una institución en un tiempo determinado de su vida también, ¿no? Y que ahí... Decir que Claxo es eso, ¿no? Una red cada vez más potente, no sabemos si la más grande, la más chica, la más... Es cada vez más potente porque precisamente ha sabido, en su sabiduría, conservar esa capacidad de ecosistema del pensamiento de las izquierdas, de los progresivos, de los movimientos nacionales y populares, donde nos referenciamos muchos de nosotros y muchas de nosotras, de nuestra región. Pero también sabe ser una plataforma desde donde muchos de los pensamientos emergentes permiten también plantar una posición, encontrar un punto desde donde visibilizar hacia esa red esos pensamientos emergentes. Y creo que también Claxo es un espacio de encuentro donde dialogan, se lo dijo acá y yo subrayo, en un mismo pie de igualdad, los movimientos sociales, las y los que provenimos de los espacios académicos y las y los que provienen de los espacios de decisión de las políticas públicas. Entonces, y en suma, un agradecimiento muy especial a todos los autores del libro. Los voy a mencionar porque corresponde a Boaventura de Sousa Santos, a Nadia Araujo Guimaraes, a Camila Barreto Maya, que habló en representación del CELS, a Giocón de Herrera, a Las Tesis, a Rita Segato, a Enrique Leff, a Nicolás Lynch, a Marcio Pochman, a Adriana Puygros, a Elsie Rockwell, a Bruno Rodríguez y Tomás Rolandi, de Jóvenes por el Clima, el capítulo Argentina, a Darío Stanreiber y al compañero Pablo Bomaro. Este libro, queremos decirlo acá, es tan nuestro como es de todos ellos y ellas. Este libro es también el reinicio de una cooperación entre dos instituciones que apuestan a la construcción de pensamiento crítico en la región y un poquito más allá de la región también. Claxo y Siglo XXI Argentina es un reinicio y es un reencuentro feliz que, como muy bien dijo Karin, aspira a potenciarse en el futuro inmediato. Este libro es también la consolidación de un vínculo, o expresa la consolidación de un vínculo con otra institución con la que venimos caminando juntes desde hace algunos años, que es OCFAN, que hizo posible que este libro esté impreso hoy aquí entre nosotres. Entonces, y para decirlo con nombre y apellido, muchísimas gracias a Carlos Díaz, muchísimas gracias a Carlos Aguilar de OCFAN por apoyar esta idea y creer en esta idea desde un principio. Llevar al papel un conjunto de diálogos requiere un agudísimo trabajo de edición, de sostener más, de un ida y vuelta con los autores, con los compiladores, de tomar decisiones siempre desde la amabilidad, de un cuidado artesanal y un saber armarse de paciencia sobre todo eso. Pero todos estos son los atributos de Raquel San Martín, a quien le agradecemos profundamente el habernos acompañado, el haber hecho este libro. Gracias, infaltables, a todo el equipo que hace Claxo día a día, de las muchísimas formas de definir a nuestros compañeros, y a la institución que nos convoca, es la de un grupo, un equipo, de compañeros, de compañeras incansables, incansables. Y gracias a Sandra, gracias a Gaby, dos compañeras de camino, que además se desempeñan como rectoras de universidades nacionales, un lugar históricamente ejercido por hombres y que también tiene que ser profundamente cuestionado, tema de seguramente el tomo 2, porque ahí también anida otra de las formas de la desigualdad que debemos combatir. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video